¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Un desarrollo tecnológico cualquiera solamente se puede decir que ha triunfado cuando se vuelve invisible. Déjeme explicarle. Cuando aparecieron los primeros aviones, aviones de tela, madera, con cuerdas de piano que estaban pegadas directamente a la palanca de control y que servían para distorsionar la forma de las alas, para torcerlas y cambiar con esto la dirección de vuelo del avión, cuando aparecieron esos aparatos se volvieron la novedad. Todo mundo hablaba de ellos. Pocos años después los aviones de pasajeros comenzaron, al principio de manera muy restringida, a llevar gente incluso a través de océanos enteros, no de un solo golpe, pero empezaron a llevar gente a través del Atlántico, luego del Pacífico, haciendo varias escalas, los famosos hidroaviones. En la actualidad, todos los días vuelan sobre nuestras cabezas verdaderas maravillas, naves que en algunos casos son prácticamente tan pesadas como las carabelas de Colón, a una velocidad igual a la de una bala de pistola, a una altura mucho mayor que la del Monte Everest y en algunas ocasiones llevan más de 400 personas que van aburridas en la mayoría de los casos. Es porque no saben qué es lo que hay que ver por la ventana. Si usted supiera lo que hay que ver por la ventana de un avión, no se bajaría del avión. Pero bueno, una tecnología como los teléfonos celulares era claramente visible para todo mundo al principio. Los primeros teléfonos celulares que tenían unas antenotas que emitían microondas, casi casi como para asar palomitas, para hacer palomitas de maíz, a los que les duraba la batería una hora y que salía, cada segundo costaba quién sabe cuántos pesos. Esos teléfonos todo el mundo los veía. Cuando alguien sacaba uno de esos teléfonos, toda la gente volteaba. Ahora puede usted sacar un teléfono celular que tiene un poder de cómputo equivalente al de una supercomputadora de finales del siglo XX. Una máquina que en aquella época costaba 10 millones de dólares, más la instalación, más la electricidad, más el entrenamiento de la gente, más un montón de cosas más. Y además es una máquina que no podía usted comprar así nada más de gusto. Aunque usted tenía mucho, mucho dinero, no podía ordenar una supercomputadora y depositar el dinero en la cuenta de la empresa que la vendía. Necesitaba usted un permiso del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para comprar una supercomputadora porque se pueden utilizar para calcular los parámetros para diseñar un arma nuclear. Claro está, como en la actualidad, casi cualquier aparatito por viejo que sea, como esta computadora es mucho más poderosa que una supercomputadora de finales del siglo pasado. Esa prohibición ahora ya no tiene sentido. Pero bueno, usted saca uno de esos teléfonos y nadie voltea. La tecnología se volvió invisible. Y lo mismo se puede decir del Internet, de las vacunas, de los medicamentos modernos, de los automóviles. Entonces, la ropa de colores, durante casi toda la historia de la humanidad, la ropa que había tenía los mismos colores desagradables. O un blanco deslavado, colores pardos, etcétera. La ropa colorida, para consumo público, comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX y gracias a la química. Es toda una historia que un día tenemos que presentar. ¿Y sabe cuándo vamos a presentar todas esas noticias, todas esas historias que dejamos así colgando con alfileres en estas charlas? Cuando usted así lo ordiene. Recuerde, y es algo que nunca olvidamos, Ángeles y yo, que este espacio se lo debemos a usted. Que este espacio existe porque usted lo apoya. Es usted el único soporte de nuestro trabajo. Así que, si hay un tema que le interese, por favor, tenga la confianza de mencionarlo en las redes sociales, dejar un comentario en las publicaciones, etcétera. Bueno, regresando al tema. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De una tecnología que está empezando a volverse invisible. La tecnología de los vuelos espaciales. El lanzamiento de los taxis espaciales dejó de ser noticia. Dejaron, es más, el lanzamiento de las últimas misiones Apolo a la Luna dejó de ser noticia rápidamente. La misión Apolo 11 fue seguida por la mitad de la humanidad. Apolo 12, pocos meses después, Apolo 11 fue en julio del 69, para diciembre del 69, cuando fue la misión Apolo 12. Pues sí, hubo gente viendo la tele para seguir la misión, pero ya no tanta. Apolo 13, ya ve la película. No salió a las entrevistas con los astronautas del Apolo, el reporte del Apolo, a la mitad de su viaje a la Luna. No salió. Nadie lo quería ver. Los vuelos espaciales empezaron a ser noticia recientemente como consecuencia del desarrollo de la tecnología de la empresa SpaceX. Una empresa privada que desarrolla una técnica que reduce muchísimo los costos de lanzamiento de equipos, materiales y personas al espacio. SpaceX tiene ya varios años lanzando naves automáticas no tripuladas con suministros a la Estación Espacial Internacional. Con gran éxito. Los cohetes que hacen esos lanzamientos luego regresan solitos a tierra. En algunas ocasiones han descendido en plataformas flotantes, en barcos, en medio del mar. El que un cohete pudiera descender verticalmente con la ayuda de sus motores en tierra durante mucho tiempo se consideró ridículo, imposible. Y el que lo hiciera solo y con precisión, utilizando esencialmente su propia inteligencia artificial, pues era ciencia ficción hasta que se volvió realidad. Las primeras instancias de lanzamiento de estas naves automáticas no tripuladas a la Estación Espacial Internacional y el retorno automático de las primeras etapas al suelo fue noticia por un tiempo. Millones de personas vieron los videos en las páginas electrónicas de la NASA, bueno, en los sitios electrónicos oficiales en YouTube de la NASA y de SpaceX. Y después ya no. Otro lanzamiento más al espacio. Otro lanzamiento a la Estación Espacial Internacional. Aquí no importa. Lo mismo pasa con el lanzamiento de personas desde Baikonur. El sistema de lanzamiento Soyuz, desarrollado inicialmente en la Unión Soviética y operado en la actualidad por Rusia, es tan confiable. Este sistema tuvo dos accidentes mortales al principio, el Soyuz 1, tripulado por Vladimir Komarov. Sí, fue un vuelo verdaderamente dramático, fue desgarrador y terminó en tragedia cuando la cápsula se estrelló contra el suelo a más de 300 kilómetros por hora con el astronauta adentro. Luego tuvieron el accidente del Soyuz 11. Sí, tres astronautas murieron cuando la cápsula se despresurizó antes de la entrada a la atmósfera terrestre. Y de entonces para acá han ocurrido centenares de lanzamientos sin ninguna muerte. Han ocurrido algunos problemas. El último fue hace poco, hace poco más de un año, cuando un cohete se salió de rumbo y fue necesario activar el sistema de escape que funcionó de maravilla. Estos lanzamientos ya son tan seguros y tan repetidos que no llaman la atención. ¿Qué es lo que está llamando la atención ahora? Bueno, el lanzamiento de personas por parte de una empresa privada. SpaceX ya hizo un lanzamiento con dos personas a la Estación Espacial Internacional hace algunos meses y hace pocas horas, usted probablemente lo siguió por internet, hizo llegar la primera misión regular tripulada a la Estación Espacial Internacional. SpaceX tiene ya un contrato para hacer una X cantidad de vuelos hacia la Estación Espacial Internacional llevando y trayendo gente. En esta ocasión fueron cuatro los astronautas que fueron llevados hasta la Estación Espacial. Eventualmente, esta nave puede llevar a siete personas. Esta es la primera parte de este proceso, el de mantener una presencia humana continua en el espacio. Al reducir sustancialmente el costo de los lanzamientos, tanto no tripulados como tripulados, SpaceX está abaratando el espacio y eso hace mucho más fácil el tener una presencia humana continua en órbita baja. La Estación Espacial Internacional se encuentra como a cuatrocientos y tantos kilómetros de altura. Hay satélites artificiales que viajan a una altura menor, no son muchos, y hay muchos satélites artificiales que están a mil kilómetros, por ejemplo los GPS y otros satélites que están incluso a treinta y tantos mil. Es decir, la Estación Espacial Internacional está pegadita a la Tierra. Pero bueno, es una presencia humana continua en el espacio que se puede enriquecer gracias a las empresas privadas plural que van a mantener un puente aéreo, un puente espacial continuo entre la Estación Espacial Internacional y Tierra. Además de los lanzamientos de Soyuz, que desde luego van a seguir, es un sistema muy confiable, también está SpaceX y muy pronto va a entrar la empresa Boeing, que es el único fabricante de aviones en los Estados Unidos. Es un proceso que, por cierto, puso en peligro a la industria aeronáutica de los Estados Unidos. Durante muchos años en ese país tuvieron muchas empresas, cada una muy buena en lo suyo, en la industria aeronáutica. Estaba Boeing, estaba McDonald's, estaba Douglas, estaba la Republic. Había un montón de empresas. Y este proceso de consolidación tan curioso y tan a veces peligroso que ocurre en el mundo de las altas finanzas, hizo que Boeing se comiera a todas las demás empresas y casi inmediatamente entró en crisis y eso puso en peligro a toda la industria aeronáutica de los Estados Unidos porque se había reducido una sola empresa. Pero bueno, eso es otro rollo diferente que tiene que ver con otra forma de ciencia que es la economía. Pero bueno, más bien de ingeniería. El asunto es que Boeing, dentro de poco, espera empezar a hacer sus lanzamientos tripulados. La nave Starliner, el CST-100, CST-100 Starliner, todavía no está lista para llevar gente. Está terminando las pruebas para iniciar sus primeros vuelos. El asunto es que SpaceX y Boeing son las empresas que ya tienen contratados cuando menos seis vuelos con tripulación hacia la Estación Espacial Internacional. Si esos seis vuelos funcionan bien, entonces se van a empezar a extender los contratos. Y entonces va a tener usted algo parecido a una aerolínea que va a estar llevando gente a la Estación Espacial Internacional. Obviamente, por el cupo en la Estación Espacial Internacional y por sus características, no va usted, por mucho dinero que tenga, no va usted a comprar fácilmente un boleto para ir a la Estación Espacial Internacional. Pero SpaceX tiene contrato y también Boeing y otras empresas para desarrollar los primeros vehículos reutilizables para descender en la Luna. Y como consecuencia de esto, dentro de... se espera dentro de poco, ahorita le voy a dar una idea de cuándo, empezaremos a ver vuelos regulares a la Luna. Y en esos vuelos comenzarán a ir no solamente astronautas entrenados, sino también constructores. La idea es la de establecer una estación orbital alrededor de la Luna, en inglés el Gateway, y de esa estación estarían descendiendo y ascendiendo continuamente personas a la superficie lunar, con la idea de establecer una colonia permanente en la Luna. Por el momento, cada lanzamiento que se hace con tripulación por parte de la empresa SpaceX es muy celebrado. Es más celebrado en los Estados Unidos, desde luego, porque tiene que ver con el proyecto espacial norteamericano. En el momento, y esto podría ocurrir más pronto de lo que algunas personas imaginan, en el momento en el que Rusia, China, la India y otros países que ya... Japón, que ya manifestaron su interés en la Luna, empiecen a participar de este proceso, la cosa se va a poner mucho más interesante. Eso podría empezar a ocurrir dentro de pocos años. Pocos, le estoy hablando de dos o tres años, cuando mucho. Y entonces, por un tiempo va a haber usted un montón de noticias en los medios de comunicación masiva y más adelante las noticias van a desaparecer casi por completo cuando los vuelos a la Luna se vuelvan rutinarios. ¿Cuándo va a empezar a ocurrir esto? Bueno, los vuelos a la Luna van a requerir de una colaboración estrecha entre la agencia del gobierno, la NASA, y empresas privadas como SpaceX y Boeing. Se tiene planeada una misión para el próximo año del proyecto Artemisa. Ya hemos platicado del programa Artemisa. En la mitología grecolatina, Artemisa o Diana, Artemisa en griego, Diana en latín, entre otras cosas es la hermana melliza de Apolo, un nombre muy apropiado para la serie de misiones que van a continuar con lo que se consigue con el proyecto Apolo. Bueno, la primera misión Artemisa, Artemisa 1, va a utilizar un cohete enorme que está ya siendo ensamblado en este momento por la NASA. El SLS-1, el Space Launch System 1, el Sistema de Lanzamiento Espacial Número 1, este cohete gigante va a llevar en la punta un sistema, una serie de dispositivos con una cápsula. El sistema se llama Orion y la idea es la de la de que Orion sirva de base para desarrollar el primer sistema de navegación interplanetaria tripulada en la historia. Ya tenemos mucha maestría enviando naves no tripuladas a todos los rincones del Sistema Solar, incluso hay naves que ya se salieron del Sistema Solar, ahora vienen las naves tripuladas. La primera prueba de la misión Artemisa 1 podría ocurrir dentro de un año. La fecha de lanzamiento propuesta para Artemisa 1 es noviembre de 2021. El cohete ya está siendo montado, ya está fabricada la cápsula, etcétera. Va a ser una misión no tripulada que va a durar como mínimo 26 días, podría durar hasta 42 días. Todo depende de las circunstancias, del momento en el que se pueda lanzar la misión y de cómo se comporte la cápsula no tripulada durante las pruebas. La idea de esta misión es la de probar la capacidad que tiene el Sistema Orión para hacer viajes a la Luna, incluso más allá de la Luna. la intención es la de lanzar la misión hacia la Luna y probablemente pasarse de la Luna, navegar un poco en el espacio interplanetario cercano a la Tierra, luego regresar hacia la zona cercana a la Luna y de ahí a la Tierra. ¿Cuál es exactamente el perfil de la misión? Es algo que se está discutiendo mucho. Inicialmente se había pensado mantener la nave en órbita lunar, en otra ocasión se había pensado en simplemente lanzarla hacia la Luna, que la gravedad de la Luna hiciera que la nave cambiara de trayectoria y la redirigiera hacia la Tierra, un poco lo que sucedió con el Apolo 13. Otra posibilidad es la de mantener la nave en una órbita distante de la Luna, en lo que se llama uno de los puntos de Lagrange. Si usted tiene dos objetos que giran uno alrededor del otro por la acción de la gravedad, hay varios puntos en donde la atracción mutua de esos dos objetos se cancela. A estos puntos se les llama los puntos de Lagrange en honor a José Luis de Lagrange, uno de los grandes matemáticos de la historia, un gran astrónomo, una de las primeras personas en entender el poder que tiene el cálculo diferencial integral y él calculó precisamente esto que le estoy comentando. Si usted coloca una nave en uno de los puntos de Lagrange, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, esa nave se va a quedar allí hasta que usted la saque, hasta que usted prenda un motor. No necesita gastar energía para mantener o gastar muy poquita energía para mantener una nave en el punto de Lagrange. Una de las propuestas es lanzar esta nave y dejarla en un punto de Lagrange, no en órbita alrededor de la Luna, sino en órbita alrededor de la Tierra, pero en una situación en donde la gravedad de la Tierra y la Luna se cancelan. La nave se queda allí flotando, se queda atrapada en una madeja invisible de gravedad hasta que vuelve usted a activar el motor y la hace regresar. Esta misión Artemisa 1 desde luego va a ser seguida por los medios y ya se imaginará usted va a haber una cobertura en Internet muy interesante porque la cápsula aunque no lleve tripulación va a llevar un montón de cámaras y ya vivimos en la era de las cámaras 4K, así que por primera vez vamos a poder ver de cerca la Luna con imágenes de ultra alta calidad. Ya tenemos algunas más o menos buenas pero vamos a tener las mejores imágenes hasta el momento de la Luna. Si la misión Artemisa 1 funciona bien poco tiempo después vendría la misión Artemisa 2. Esta misión Artemisa 2 llevaría 4 personas alrededor de la Luna en el año 2023 para una misión de una semana. Esta sería una misión de preparación para ver cómo se comporta la gente en el interior de la nave Orión y cómo se comporta la nave Orión con gente adentro durante una semana alrededor de la Luna con la intención de poner gente en la superficie de la Luna de nuevo en el año 2024 y al mismo tiempo como parte de este proceso no solamente llevar gente a Luna para que se pare y se tome la foto con su banderita o lo que sea sino como parte de esa misión iniciar el proceso de construcción de la estación órbita lunar. ¿Qué podemos esperar a lo largo de la siguiente década? Bueno, estas misiones como le decía van a recibir muchísima atención y después de que comiencen a descender de manera regular en la Luna como se tiene planeado algo que empezará a ocurrir cuando además de la NASA queden involucradas las empresas SpaceX Boeing y otras empresas que también están tratando de competir con esto momento en el que existan varios tipos de naves que estén ascendiendo y descendiendo continuamente nuestros satélites la noticia de otro vuelo más a la Luna dejará de ser interesante desaparecerá de nuestra vista. A mediados de esta década o cuando menos en la segunda mitad de esta década si las cosas siguen así y si empiezan a participar varios países en esta carrera espacial entonces va a suceder algo realmente espectacular. No sé si ha visto alguna vez la Estación Espacial Internacional le recomendamos que entre a la página web de la NASA y que busque usted una cosa que se llama Spot the Station se localiza a la estación usted le dice en dónde vive a este sistema en qué ciudad vive y usted empieza a recibir correos electrónicos que le dicen mira mañana la Estación Espacial la vas a ver a tal hora en tal dirección hágalo ver la Estación Espacial Internacional es imponente aparece una estrella que empieza a crecer de luminosidad cuando es cuando la visibilidad es la apropiada hasta ser más brillante que Venus si tiene usted unos binoculares realmente grandes es difícil hacerlo con un telescopio porque la nave se mueve muy rápido pero si tiene unos binoculares grandes usted le ve forma a la Estación Espacial Internacional es cuando de veras le cae el 20 de que hay presencia humana en el espacio pero de verdad bueno lo que va a seguir en la segunda mitad del siglo de esta década de esta década no del siglo de esta década es que vamos a empezar a ver lucecitas en la luna vamos a empezar a ver las primeras luces de las primeras colonias humanas permanentes fuera de la tierra con el paso de los años y sobre todo las nuevas generaciones dejaramos de impresionarnos con esas luces en el cielo dejará de ser noticia nuestra presencia en la luna en ese momento es cuando de veras ocurrirá la verdadera conquista de la luna cuando se nos haga natural vivir en ella mientras tanto mientras sucede todo esto siguen sucediendo otras cosas por ejemplo siguen ocurriendo lanzamientos por parte de distintas agencias y como sucede siempre le pasa a todas las agencias espaciales suceden accidentes por ejemplo arian space o arian spas como se debería pronunciar porque es más bien francesa fabrica entre otras cosas un tipo de cohete el cohete vega de cuatro etapas que se utiliza regularmente para hacer lanzamientos de satélites pues hace poco hace unas pocas horas 17 de noviembre fue lanzado un cohete vega de cuatro etapas desde la Guayana francesa y durante los primeros ocho minutos todo fue muy bien y luego la última etapa empezó a portarse mal y se perdió contacto con el con el cohete el cohete con sus satélites cayeron a tierra resulta que no pudo poner en órbita a dos satélites importantes uno de ellos es un satélite de observación terrestre construido por España el CEOSAT Ingenio y otro satélite francés el satélite Taranis de la agencia espacial francés son dos satélites que no llegaron a órbita a lo largo de estos meses de hecho a lo largo de los años el número de lanzamientos por parte de la Unión Europea la India China Rusia Japón probablemente también Irán Arabia Saudita y otros países se va a incrementar se van a dejar de reportar en las noticias esté usted atento a los medios de comunicación tradicionales busque noticias sobre el espacio cuando deje de escucharlas mire al cielo en algún momento va a empezar a ver nuestras luces en la luna y en otros puntos del firmamento y entonces sabrá usted que con todos nuestros problemas con todas nuestras limitaciones individuales y colectivas pero ya hemos establecido una presencia definitiva en los cielos gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gana en Facebook Enrique Gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gana y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana gracias